¿Qué tal Héctor? Me da mucho gusto saludarte a esta hora. Condiciones de escasa nubosidad en buena parte del territorio nacional. Nos muestra la imagen de satélite al menos durante las últimas horas. ¿Cómo son los sistemas de altas presiones los que continúan dominando en buena parte del país? Generando un cielo soleado y altas temperaturas. Al menos durante las últimas horas estamos sobrepasando los 30 grados centígrados. ¿Qué esperamos para el día de mañana? Ya es viernes, fin de semana en el centro y sur del país. Cielo completamente despejado. Excelentes condiciones por si usted piensa visitar lugares tales como Huatulco, Acapulco, el área de Ixtapa. Vamos a estar alcanzando temperaturas cercanas a los 32. En la Ciudad de México también se mantienen las temperaturas por encima de lo normal. Para el día de mañana 30 será el valor máximo. Y además descartamos cualquier probabilidad de lluvia. Igual para sábado, domingo y también para el próximo lunes. Máximas entre los 30 y los 31. En el área de Toluca no estamos esperando lluvias. Lo único que cabe destacar son esas temperaturas frías durante las mañanas y durante las noches. Hay que abrigarse bien ya que estimamos valores mínimos cercanos a los 5 o 6 grados. En León para el día de mañana 30 será el valor máximo. 29 en Puebla, 32 en la Perla Tapatía. Hablando de Guadalajara, descartamos las lluvias también para los próximos días. Y las temperaturas incluso pueden estar alcanzando entre los 32 y los 33 grados. Donde también se mantiene un ambiente bastante cálido es en la Riviera Nayarit. Esperamos un cielo soleado para lo que resta de este día. Igual para el día de mañana las temperaturas van a estar alcanzando entre los 30 y los 31. Para Tepic, San Blas, el área de Nuevo Vallarta. Hablando de Nuevo Vallarta, les adelanto el pronóstico rápidamente para este próximo sábado y domingo. Cielo soleado, máximas entre los 30 y los 31. Hacia el noroeste del país, temperaturas entre los 31 y los 33. Para Hermosillo, para Ciudad Obregón, Los Mochis, el área de Culiacán, donde también es escasa la probabilidad de precipitación. Mientras que para Tijuana no estamos esperando lluvias, pero las temperaturas se mantienen un poquito más frescas, incluso frías durante la mañana, con valores mínimos entre los 8 y los 9 grados. Hacia el norte del país, lo más destacable es algo de viento proveniente del norte que está soplando en el área de Chihuahua. 32 será la temperatura máxima para el día de mañana, igual para este viernes se mantiene la probabilidad de viento. Cielo completamente soleado, ya les comentaba las temperaturas agradables en Ciudad Juárez, viento proveniente del norte, cielo medio nublado, 11 la mínima, 20 alcanzando ya por la tarde. 38 para la Comerca Lagunera, continúa el calor bastante intenso también para el noreste del país. Vamos a estar alcanzando entre los 37 y hasta los 39 grados a lo largo de la zona fronteriza del estado de Tamaulipas. Lo que es Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, 34 para el puerto de Tampico, 39 para el área de Ciudad Victoria, 32 en Ciudad Acuña y 37 la máxima que esperamos en el área de Sabinas y de Nueva Rosita. En la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, también hay que extremar precaución, ya que el calor continúa para el día de mañana. Estaremos alcanzando valores máximos cercanos a los 40 grados. Cielo completamente soleado, un ambiente... Cielo completamente soleado, un ambiente en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana y su área metropolitana y su área metropolitana y su área metropolitana y su área metropolitana.